¡Woohoo! ¡Vamos, puto! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos en un nuevo capítulo de Fénix Y hoy he hecho un poquito de avances La sala de baúles que os quiero mostrar Ahora mismo, ahora pisco, en cuanto recoja los cactusetes Me he hecho aquí una mini granja improvisada Like a pause Por aquí, ¡perfecto! ¡Ey! Falta replantarlos, güey Vale Pues como os iba diciendo, he hecho unos pequeños avances En la granja de brujas De... de brujas, madre mía En la granja de... De putos De baúles, coño No me salía puto nombre Vale, he hecho un par de cosillas nada más Ahora os lo voy a enseñar en un momentín Vamos para allá ¡Qué gran paso, güey! Nada, un par de chorraditas A ver por aquí Y esto es lo que he hecho Vale, ya he hecho lo que viene siendo todo Me faltan un par de cosillas Que quiero hacer ahora Vale Me gusta esta parte y esta parte Vale Estoy dudoso entre esto Y esa parte Vale No sé No me acaba de... De... De gustar como... Como queda Y... Estoy haciendo ahora mismo el techo Lo cual quiero hacer una cúpula Y me está siendo muy tedioso Sobre todo esta parte Porque... A ver... Por aquí Vamos a ver si puedo hacer Toda esta parte de aquí Casi un cuarto De... El círculo Está encima del agua Por lo que cada bloque que pico Tengo que cae una corriente Me quita el micelio Me quita las antorchas Me quita todo Me está quitando hasta la vida Hasta la vida Y ya he empezado Ya he añadido los baules Que quiero que tenga la sala Vale O sea, esto va a ser zona de baules Igual por allí añado Los que faltan Vale Y aquí van a estar las... Las granjas que estaban ahí arriba Las de vacas pollos Principalmente Aquí... A lo mejor aquí hago una de cerdos Y por aquí una de... De ovejas blancas Vale Simplemente por aquí Baules de lo que me den ellas Y aquí no sé En los los estoy añadiendo esto Uno de trigo Con... Pozo y dos flores No sé Yo creo que queda... Queda guay Esta seta mola Porque me la había cogido un enderman Y no lo he matado Y de repente la he dejado aquí Y me he quedado guay Pues para mí Para mí la seta Vale Y por aquí Bueno Aquí quiero iluminarlo bien Con cristal Para que no se vea la... La glowstone Que es con lo que voy a hacer Estas son las vigas Que como discruzan la sala Lo mantiene Lo mantiene Aquí pondré Ender chair Estoy dudando Si poner Mesas de crafteo Todo esto por aquí Porque claro No quiero andar Recorriéndome los pasillos Aquí he añadido Más de esto Con uno de esto Y aquí he añadido Las esquinas Voy a difere... Voy a añadir diferentes cosas Tengo tres esquinas En una voy a añadir Los bloques Vale Hierro, oro, redstone Emeralda Lápiz Y diamante Por allí Quiero añadir Un mob Ya sea... Que se yo Zombie full diamond No sé Un pigman Un cerdo Convertido en pigman Que como sabéis Esos no tienen espada Y no suelen tener Camping and loot O un creeper eléctrico No lo sé Y en esa allí Pues sinceramente Tampoco sé Lo que voy a poner Algún trofeillo Así No sé No sé No sé Y estoy pensando En añadir más cosas De estas Por toda la sala Con el cristal Se camufla muy bien Y queda muy bien Cuando pasa por encima El trigo por aquí Así en mitad de De las Coño En mitad De las calles estas Vale Y nada Me voy a quedar por aquí Y hacer el techo A llorar un poquito Porque me va a caer Mucha agua Y nada Voy a por la Las 14 horas Oye, desjuagando Para tener preparado El episodio Así que En un ratito Cuando tenga Acabado O medio acabado O hasta que Tenga que parar Porque ya no pueda más Nos vemos Así que Hasta ahora Bueno chicos Pues he hecho Por aquí Un par de cambios Bajas por favor Notaréis Cuáles son Y ya he Medio acabado Y bueno Estos son los cambios Que he hecho Vale Este techo Ya está acabado La cúpula Esta está acabada Me falta La La lámpara Que va a ser una lámpara Colgante Y la voy a hacer ahora Para después Y os voy a contar Lo que he hecho A ver Si quito el agua De aquí Y de aquí Vale Como Bueno Si os acordáis Que os deberéis De acordar Aquí había pozo Ya que había Micelio No me gustaba Como quedaba Así que He decidido Que iba a hacerlo Como esto Así que He añadido aquí Clay Y aquí Verdín Y por aquí He hecho esto Le he añadido Aquí La hierba Esta que me gusta Mucho Las flores Trigo por aquí Random Esto por aquí Y me he bajado Los tres pares De animales Las Dos ovejas Dos cedos Dos cedos Vacas Que tenía arriba Ya me los he bajado Aquí Están esperando A que haga las trampas Que no sé Cuando las haré Pero bueno Aquí Aquí están De momento Y Supongo que aquí Están bien Me gusta Me gusta Como está quedando Me falta Esta parte De aquí O sea Todo el techo De todo esto Pero es que Aún no he decidido Cómo Cómo hacerlo Pero bueno Prácticamente He hecho Todo He juntado Ya Todo Aquí Como no tengo Madera Porque quería hacer Ventana Bueno Pues he hecho Que se junten Así Como si estuvieran Juntado por el lado Yo creo que ha quedado Bastante bien Aquí le he añadido Más cosillas En todos los lados Ya Y La mítica ¿No? El trigo Con Con las flores No sé Me gusta Como ha quedado Esto Ay Me gusta El El ritmo Que ha cogido Mira la puta vaca ¿Qué haces ahí? Puta Bueno Pues dejarme Que me prepare Para hacer El El este Me saldrá La lámpara De ahí arriba Y Ahora mismo Vuelvo Cuando lo tenga hecha Salta Pequeño cabrón Bueno Chicos Pues es hora De hacer La lámpara Y voy a hacer Una lamparita De uva Y os voy a enseñar Cómo hacerla Por si acaso No lo sabéis Que me extraña Que no lo sepáis Pero bueno Aquí queda Eso Y yo La voy a hacer Con dos huevos Vale Así que Lo primero Que debo hacer Es esto Por aquí Así Así Vale Si me notáis La veo un poco rara Es porque no he dormido Y Un poco rara Está Mi voz Pero No pasa nada Dajes Del oficio A ver Si puedo colocar Por aquí Esto es una Real putada Vale Entonces Ahora lo que debo hacer Es Eso no era Pero bueno Whatever Ahí No tío Ahí Si tío Vale Vale Entonces Ahora lo que debo hacer Es Colocar Alde Weilon Ahí va Por aquí Alde Weilon Alde Weilon Alde Weilon Vale Ahora Debo bajar uno Y hacer lo mismo Otro por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Ahora Tapo esto de aquí Ok Y voy a hacer Una caída Esta Esta me se ha creado Obviamente Se va a ir fuera Aquí Obviamente Vale Esto puede venir Por ejemplo Esta aquí Esta un poco Más corta Por aquí Vale Esta se viene Por aquí Y aquí Me he confundido Porque es Una más Es decir Es aquí 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 Por lo tanto Tú te vienes fuera Y tú también No 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 Bueno Da igual Ahora bajo por ti Es que Esta es toda la glowstone Que tengo Y no es plan de Andar perdiendo Tengo que recortar en gastos Recortar en gastos Vale Venga A ver Ahora voy a bajar A por todo esto Que no me puedo permitir Perderlo Vale Casi casi Lo mismo que antes Lo que pasa es que Me he confundido Con una Pero No problemo Muy bien Entonces ¿Estás hablando? ¿Eh? ¿Estás hablando? Sí, un momento Uy Que me muteo Te he escuchado Entrecorta Vale, vale Vale Ay, Dios mío Es puto Tess Me lo voy a acabar Desinstalantito Siempre se me olvida Mutearlo O salirme Entonces A ver Ese era Autopoyetic Ay, Dios mío Qué cabeza la mía Esto de no dormir Me viene muy mal Pero que muy mal Vale A ver Por ejemplo Esta la puedo Traer por aquí Vale Por ejemplo Esta está aquí Esta está aquí Y esa ahí Vale No tiene que ser Uniforme Todo Vale Por ejemplo Ahora Esta Bajarla hasta aquí No, ahí no Vale Dejarla hasta ahí Por ejemplo Esta bajarla Casi casi Hasta el Este Y esta por ahí Vale Creo que eso Me ha faltado Un lado Lo que voy a quitar Todo esto Que me estorba Por el momento Vale Y yo creo que si Hago una cosita Tal que así Ya está No Ni me he enterado Que lo había hecho Madre mía Topame Topame Soy un rata Vale Mesa de crafteo Fuera Tengo las herramientas Que me están diciendo Para Para Tengo 276 1427 Esta está diciendo Déjame Para Hijo puta Deja de usarme Te voy a denunciar Cabrón Hola vaca No te mato Porque solo tengo dos Mola ¿No? Una Esta de uva Me gusta Joder Está bien Lo único que no se ven Bien las Las bayas de madera Pero bueno Sabemos que están ahí Que no es poco Vale Lo que bien Lo que voy a probar ahora A ver Déjame dejar todo esto No Esto aquí no va Vamos a llevar un orden Por favor Joder Tú vas aquí Tú vas aquí Y tú vas aquí Con esto Por ejemplo Vale Voy a por Cristal Ay 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 Mi casa Que vas a desaparecer Ninja Cabrón Uy Se aguda el sonido Menudo ninja Se están intentando Marcar el hijo puta Este Uuuh Que lag Que lag Lag Vale Aquí tengo Cristal No 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 Vale Esta no va a ser la entrada Obviamente Para por si acaso Alguien pensaba Dios tío Vaya mierda de entrada Pues no No va a ser mi entrada Joder Vale Necesito Paints De estos Paneles Creo que con teteo Será más que suficiente Y voy a probar A ver que tal queda Esto que quiero hacer Que sea una cosa Que sea tal que A lo mejor por aquí Y así ¿Sabes? Por aquí Y Así Yo creo que queda Bastante bien ¿No? Ahora se echará Un vistazo Aéreo Por ejemplo Te puedo poner ahí Solo una Y aquí otra Por aquí Por ejemplo Esto así Esta y una Por aquí otra Hay una Vale Vale Y me Fetter Voy a quitar Esto Y voy a hacer Un par más Bueno Primero voy a ver A ver que tal queda A ver si queda mal No voy a hacer más ¿Por qué lado es? Yo me tiro por los dos Y a tomar por culo A ver Dame todo Tú también Bueno No voy a hacer más Vosotros me Vosotros me diréis ¿Qué tal quedan los paneles ¿Qué tal quedan los paneles esos ahí? Si quedan bien o quedan mal Y Os pediría que me dijerais también Cómo queda esto Si hacerlo en todo Por más sitios O queda mal también No sé No sé No sé Tenéis para comparar Mita y mitad Sí o no Sí o no No sé si os lo he dicho Porque últimamente Tengo buena memoria Pero cuando grabo vídeos No tengo memoria Soy como un pez Y no sé si os he dicho Que aquí Esto lo voy a Agujerear O sea Hacer un Gujero Malamente dicho Hasta No sé Una altura bastante Hasta la altura 20 quizás Sí yo creo que sí Para hacer los túneles subterráneos Que os comenté El capítulo anterior Hace dos capítulos De De que Iban a ir a A las cuatro diferentes islas Yo creo que Este es el capítulo Que os lo digo Pero bueno Iban a ir a las cuatro islas Al barco de allí De la tal 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 No sé si me he repetido Si me he repetido Lo siento Y si no Pues ya lo sabéis Que esto va a ser Un agujero Que lo acabaré Fuera de cámara Obviamente Estoy harto de grabar Cavándome Prácticamente Y yo creo que voy a ir cortando Por aquí Este yo creo que va a ser El episodio más corto Que haga de Fénix Pero claro El más corto grabado Pero el que más tiempo Me ha llevado Porque llevo como Del del sábado A las doce De la mañana Y es domingo La una y media De la tarde Por lo tanto He trabajado He trabajado un poquito Me quería desconectar De Fidebiz Estaba un poco Harto Por decirlo de alguna manera Estaba bastante harto De Fidebiz Y me han tomado Un par de días De relajación Y mañana lo retomaré Mañana lunes Para grabar Por supuesto El siguiente episodio Y no sé Me quería desconectar Un poco Voy a jugar un poco Vanilla y tal A construir Que es lo que me gusta Y supongo que Fuera de cámara Bueno pues Haré el techo y tal Ya lo veréis hecho Según como me dé Si me vicio a Fidebiz Lo más seguro Que no me dé tiempo Si no me vicio Me dará tiempo Ya estarán las granjas De los animales La mesa de encantamiento Es puesta No sé dónde la voy a poner Igual Pongo el de las vacas aquí Y el de los pollos aquí Y aquí La zona de encantamientos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Porque es que Cerdos No quiero carne de cerdo Y ovejas La lana Bueno Si Que cabrones Que hijos de puta Sabía yo Que me lo iban a liar Estos cabroncillos Ay Pues lo que iba a decir Es que Bueno Voy un poquito Largado Eh No me acuerdo Que iba a decir Sinceramente Chicos Me acabo de quedar En blanco Oye No te tires Vale Vale tío No No quiero problemas No quiero problemas Eh 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 No me acuerdo Que iba a decir Es igual Uh Voy a decir Donde está Devuélvemelo Voy a gastar esto por aquí Lo voy a hacer por aquí Yo creo que estaba hablando algo de las ovejas No tengo ni puta de que estaba hablando Sinceramente Así que nada chicos Yo me voy a despedir por aquí Me voy a despedir de este episodio No programa Episodio Y nos vemos El martes Con Fitebiz Y el lunes Después de este episodio Habrá un vídeo extra De mis orígenes como constructor He pillado Speed ¿Por qué voy tan rápido? No lo sé Así que nada chicos Me voy con mi seta de Enderman Y me despido De este episodio Tan Bonito Así que Aquí os quedáis chicos Adiós Adiós Te digo Adiós Y mañana No estaré Bye